Hoy vamos a hablar sobre el discípulo en acción. El Dios nos ha llamado a todos a estar en esa determinación. Mateo 28, verso 18 en adelante. Es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Palabra del Señor. Dios los bendiga. Bien, amado, en esta noche pues queremos hablar sobre el discipulado en acción. Y es uno de los temas que siempre me ha estado preocupando por mucho tiempo, y más ahora que nunca, con especialidad dentro de la cultura que nosotros tenemos en Puerto Rico. Que hay una tendencia a abrazar más a aquellas cosas que nos rodean, los trabajos, los compromisos personales. Y a veces pasamos por alto la gran responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos como discípulos de Cristo. El verdadero discipulado envuelve, y es algo que hemos hablado en otras ocasiones, envuelve relaciones profundas. Envuelve relaciones profundas. Es por ello que Jesucristo no lideró en enseñanzas, no solo lideró en enseñanzas bíblicas, sino también en relaciones con sus discípulos. En cada intervención, en cada milagro, en cada intervención que Cristo hacía durante el transcurso de su ministerio, siempre reflejaba la importancia de relacionarse con sus discípulos. Por ello, Él vivió una vida con sus discípulos y les enseñó por medio de la palabra, y no solamente Cristo les enseñó por medio de la palabra, sino también en acciones. Se dan cuenta que Cristo fue el líder máximo nuestro, nos enseñó a nosotros, y no solamente nos enseñó en palabras, sino en acción. Que sus discípulos aprendieron de Jesús, no solamente por lo que Él enseñaba con sus palabras, sino por lo que Él hacía. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar en consideración, desde el momento que nosotros nos convertimos, la importancia de no solamente hablar, enseñar o predicar, sino más bien, especialmente, somos líderes, debemos liderar en ejemplo, en lo que hacemos, y cómo tratamos, cómo interactuamos, cómo perdonamos. El carácter de un cristiano, donde se prueba es en su capacidad de perdonar, porque de lo contrario, no muestra que tiene el carácter correspondiente, porque el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, se basó en el perdón. Tan sencillo como eso. A pesar de que recibió rechazo. Por ello, Jesucristo fue el ejemplo en acción de lo que enseñaba. El apóstol Pablo, aconsejó a Timoteo, no solo enseñar, sino hacer participante en acción. El mismo Pablo enseñó. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 11, mirándolo en la nueva traducción, en la nueva traducción, Pablo le aconsejaba a Timoteo, cuando le decía, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades. Así que Timoteo había escuchado a Pablo. Que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitados para transmitirlas a otras. Así que no todos están capacitados para transmitir. Si algo enseñaba Pablo, no solamente lo que enseñaba con su boca, con sus palabras, sino con sus hechos. Si alguien podía hablar de misión, era Pablo. Si alguien podía aconsejar, era Pablo. Soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. En otras palabras, tú vas a entrar en una etapa en la vida, donde vas a encontrarte con situaciones y dificultades, pero quiero que sepas que yo también las pasé. En otras palabras, yo no te voy a aconsejar algo que yo mismo no he pasado, que yo mismo no he vivido. Y uno de los problemas mayores que tenemos en nuestras iglesias, es que es fácil tú corregirlo, enseñar algo que tú mismo no has vivido. ¿Me están entendiendo, no? Pablo enseñó, educó, pero todo en base a lo que él ha vivido. Había experimentado la persecución, había experimentado rechazo. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. El buen discípulo. Al recibir esta enseñanza, entiende que hay un precio a pagar. Continúa diciendo, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que los reclutó. Más adelante sigue diciendo, así mismo ningún atleta puede obtener el premio, a menos que siga las reglas. Y luego sigue diciendo, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Sigue diciendo, piensa en lo que te digo. En otras palabras, si Pablo realmente, aquí se muestra, que Pablo quiere que Timoteo entienda, que Timoteo medite en lo que está diciendo, antes de tomar una decisión. Porque en todo esto hay un precio a pagar, ahí tiene que haber la negación. Y sobre todo entender que hay un fruto que luego va a rendir, pero hay un precio a pagar. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. El verso siguiente dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del Rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús, a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Este consejo fue para Timoteo. Y Timoteo tenía que tener claro que cuando tú te conviertes en un discípulo, tú tienes que estar dispuesto a una entrega total. Tan sencillo como eso. Que no podemos pasar por alto, que el discipulado es una relación intencional. Intencional. Somos llamados, Cristo nos salvó, nos posicionó, nos lavó en su sangre, nos convierte en discípulos. Pero nuestra función no es que la gente venga a nosotros, sino que nosotros vayamos a ellos. Por lo tanto, el discipulado es algo intencional. Yo procuro posicionarme o hacer contacto con alguien para compartir con esa persona la experiencia que yo he tenido con el Señor. ¿Me están siguiendo ustedes, no? Por lo tanto, para poder llevar a la gente a una relación profunda y responsable con Cristo y también para equiparlos a llevar a cabo la gran comisión. Por ello, el discipulado es sencillamente una vida tocando a otra vida. Aquí Pablo tocó la vida de Timoteo. Y fue algo intencional. Pablo procuró que Timoteo recibiera el consejo. Pablo procuró no solamente dejarlo en una iglesia, frente a una iglesia, sino que Pablo intencionalmente se acercó, lo educó, lo formó. Y hay algo importante y es que Timoteo se dejó formar. Porque hay gente que no quieren ser formado. ¿Ustedes sabían eso? Prefieren quedarse sentados en las bancas, en las butacas de la iglesia, comiendo y comiendo y comiendo, pero no quieren ser formados. Ellos quieren formar a otros, pero ellos no se han formado. No quieren formarse. Es algo controversial. Algo que muchas veces, pues, trae problemas. Y Dios siempre ha enseñado a los profetas, a sus líderes, cuando los llama, que es necesario que ellos oigan y luego hablen. Pero ellos tenían que tener el oído afinado para escuchar la necesidad de un pueblo. Pero hay gente que no quieren escuchar, pero quieren que los escuchen. Por eso, Dios puso a Ezequiel junto al río de Kebar solamente para escuchar el dolor de aquellas mujeres que se acercaban al río en el momento difícil y permaneció callado hasta que más adelante Dios entonces se le revela a Ezequiel y le dice, ahora vas a hablar, ahora vas a profetizar. El que no te haga caso, pues no es problema tuyo. Pero si tú dejas de profetizar la sangre de aquel que muera será sobre ti. Pero antes que eso, Ezequiel se mantuvo callado por un periodo, creo que fueron siete días. Callado. Solamente observando. Escuchando. Así que Dios nos dio la capacidad como líderes escuchar la necesidad, escuchar los consejos, la formación de los líderes para poder ejecutar y hacer la voluntad del Señor. Con esto dicho, el cristianismo genuino no es solo asistir a los cultos. No es llenar un programa, no es cumplir con un programa. Ni tan siquiera es gozarse, no solamente gozarse de la alabanza, de la buena música, de los buenos instrumentos. Ni tan siquiera ser testigo, participante de sanidades y milagros en un culto. Que son manifestaciones que podemos ver en nuestros cultos, los milagros que Dios hace. El momento de alabanza, el momento de gozo, el momento que podemos cantar con la buena música. Pero el cristianismo genuino no es eso, no consiste en eso. Y eso es lo que se ha creído por tanto tiempo. Mientras yo vaya al culto, levanto la mano y alabo a Dios y me gozo los milagros y los testimonios y cuando salgo no le comparto a nadie el evangelio. No comparto con otro el evangelio. Dios nos llamó a multiplicarnos. Dios nos llamó a multiplicarnos. La matemática de Dios no es uno más uno, son dos. En la matemática de Dios se multiplica. Por ello, tenemos que ser participantes de esta realidad. Todo en el Señor tiene un propósito de ser, pero se requiere la enseñanza para cumplir la obra del ministerio. Compromiso. Cuando hablamos de discipulado en acción, tiene que haber compromiso. Las iglesias languidecen de esa realidad. Yo estuve en un evento reciente en México precisamente que va enfocado a la multiplicación, a la plantación de iglesias y al discipulado. Una gran multitud de pastores, líderes, de organizaciones grandes estuvieron allí recibiendo la capacitación ante la necesidad que el mundo tiene de hombres y mujeres que necesitan escuchar o recibir algún tipo de enseñanza o discipulado. Se repite el mensaje del Señor cuando dijo que la mies es mucha y los obreros son que son poco. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Ese clamor todavía está aún dentro de nuestras iglesias, aún dentro de las iglesias pentecostales que empezamos con tanta euforia en estos tiempos donde el aviamiento impulsó a la iglesia a las calles y comenzó a predicar, comenzó a discipular, comenzó a compartir con otros las buenas nuevas de salvación, pero hoy vivimos en un evangelio totalmente fuera del contexto bíblico, un cristianismo que no está dentro del contexto bíblico porque no le damos el tiempo al Señor apenas llegamos a los cultos, apenas asistimos a los cultos, apenas participamos de las visitas, apenas participamos de los cultos del hogar, de los círculos, de los círculos de oraciones en los hogares y se nos va la vida, se nos pasa el tiempo sentado en las bancas de la iglesia, sentado en la butaca de la casa, ni tan siquiera ya miramos el reloj para no ver lo rápido que las horas se van pasando y se nos va el tiempo si nosotros compartir el evangelio ni tan siquiera accionar sobre la responsabilidad que tenemos como iglesia, como creyentes mejor dicho, para que me entiendan, como individuos que fuimos llamados con un propósito. Yo quiero que ustedes entiendan esta realidad porque a mí me preocupa la iglesia a la cual yo pastoreo. Hablo así porque yo sé de aquí hermanos que no pierden una oportunidad que Dios les da para evangelizar a otros. Yo lo sé, están enfocados ellos ven una vida sin Cristo una oportunidad para que Dios haga un milagro en ellos. Aquí los hay. Pero a la misma vez hay muchos que no les importa. Quizás no están aquí. Y no quiere decir que los que no vinieron no les importe. Pero pasa en todas las iglesias. Hay una falta de urgencia en nosotros de no predicar, de no preocuparnos por predicar y compartir con otros la palabra del Señor. Le dijo un discipulado sin acción, inerte. Y es imposible ser un discípulo si no estamos en acción. Es imposible que yo me llame discípulo de Cristo si yo no estoy compartiendo la palabra del Señor con nadie. Es imposible que yo haya levantado la mano entregando mi vida a Cristo y que hay que confiese que Cristo me salvó y no sea yo un discípulo de Cristo. Es imposible. Que yo no comparta con otros las buenas nueve de salvación en el trabajo, en la oficina, en la librería como Manacarmen que no se le escapa a uno y muchos de ustedes igual. Que no esperamos un evento evangelístico para hacer la obra sino que estamos evangelizando constantemente porque hemos entendido que estamos llamados a multiplicarnos. Por eso este tema del discípulado me parece que ha sido importante desde el momento que se comenzó y lo mucho que yo lamento es que muchos hermanos ni tan siquiera han venido ni a uno. Ni a uno. Y languidecen ante la responsabilidad de ser discípulos 24 horas al día. Por eso se requiere la enseñanza para cumplir la obra del ministerio. Un compromiso que todos tenemos. El compromiso no es venir solamente a la casa del Señor. Es parte de las funciones. Es necesario que usted venga, se congregue. El congregarse es una bendición, es un privilegio para usted. Usted recibe la enseñanza por lo menos aquí. Todas las participaciones van dirigidas a edificar hasta el momento. Todos los hermanos que participan, todos los hermanos que testifican, todos los hermanos que hablan aquí hablan para edificar, enseñan, predican. por lo tanto cuando usted llega a la casa de Dios usted viene con la intención no solamente de alabar a Dios sino de ser enseñado por la palabra del Señor. Vayamos a Efesios capítulo 4 y verso 11 una vez más en la nueva traducción viviente. Por ello la iglesia nosotros la iglesia los que somos creyentes que hemos entregado nuestra vida Señor. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a crecer a la medida de Cristo. Madurar. ¿Y qué pasa cuando estamos creciendo? Pues lo vamos a ver más adelante. Una evidencia de que estamos creciendo a la medida de Cristo es que seamos discípulos en acción. si yo no soy un discípulo de acción si yo no siento el peso de la responsabilidad de compartir con otros el evangelio me debo de preocupar. Amén. Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo hablando ahora bien Cristo dio los siguientes dones a quién a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas y los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios ¿para qué? Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de Cristo de todo lo que ocurre en cuanto a enseñanza y predicación es para edificación el cuerpo de Cristo ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo verso 14 entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas que hay muchas por ahí no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad eso es parte de la madurez en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parezca hasta parecernos más y más a quien y yo quiero que ustedes en su biblia subrayen eso los marquen un papelito aparte para parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia hay un llamado para nosotros parecernos más y más a Cristo ustedes están entendiendo eso no entonces para yo saber si me estoy pareciendo a Cristo pues yo necesito estudiar la vida de Cristo porque hay quienes se preocupan más para parecerse a otra persona conforme a su ideología que parecerse a Cristo eso hace mucho daño a la iglesia él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de que de amor por lo tanto una vez llegamos a la medida de Cristo esta relación con Cristo nos llena o nos lleva al discipulado con todos sus compromisos dentro de la dinámica del cuerpo de Cristo tiene que haber la gran necesidad de recibir la enseñanza de amarnos de entender el llamado de cada uno la capacidad que Dios ha distribuido en cada uno de sus hijos con el fin al final de que seamos ejemplos discípulos en acción para ello tiene que haber una relación profunda y lo que lleva una relación profunda es lo que hemos hablado y este texto estos versos bíblicos que hemos leído en esta noche tiene que haber crecimiento tiene que haber hambre y sed de hacer la voluntad de Dios tiene que haber una inquietud profunda de querer compartir con otros el evangelio ser discípulos o entrar dentro de lo que es el discipulado en acción pero para ello tiene que haber una relación con Cristo tenemos que conocer a Cristo y saber que en los años que Cristo estuvo en su ministerio no lo vemos ni una sola ocasión sentado echándose aire su meta su misión era de compartir preparar doce hombres para que estos doce hombres se convirtieran en los hombres que iban a impartir el evangelio compartir con otros y ser discípulos de lo que ellos estaban aprendiendo por ello sigo enfatizando que estamos nosotros llamados a multiplicarnos usted y yo debemos de invitar debemos de llegar a las vidas invitarlos a que vayan a la iglesia invitarlos a que reciban a Cristo primero que tengan ese encuentro con Cristo orar por ellos invitarlos a alguna iglesia o invitarlos aquí compartan ustedes la fe que ellos vean evidencias en su vida que ellos vean los frutos de amor que hay en usted yo no puedo tener dos mensajes yo tengo un solo mensaje y debemos de tener un solo mensaje ese mensaje de amor de restauración de alcance yo no puedo predicar una cosa y vivir otra porque confundo la gente confundo a las personas que me rodean este evangelio no puede cambiar el evangelio enseñado por Cristo no está sujeto a cambio aunque queramos cambiarlo tenemos que creer profundamente lo que el Señor nos enseñó estos principios que movió impulsó la iglesia para ello los que quieren ser discípulos de Cristo tienen que creer abrazarse a la fe creer lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ellos lamentablemente hay muchos que no creen Pablo enfrentó lo mismo en varias de las iglesias están sentados que no creían que estaban ahí no creen en nada hay quienes no creen ni en la luz eléctrica hay quienes no creen en el plan de la salvación hay quienes no creen en nada sin embargo están sentados simplemente como espectadores en la iglesia cumpliendo las funciones pero el Señor no nos llamó a eso hay un trabajo a realizar fuera de estas cuatro paredes que es para la iglesia por ello la relación profunda con Cristo nos lleva a todos a una transformación continua que producirá en nosotros acción en todo lo relacionado al discipulado esa transformación esa vida que dejamos de ser yo para que Cristo more en mí esa relación que tenemos con el Señor con el que el que nos dio el ejemplo es la que va transformándonos convirtiéndonos en personas útiles en sus manos Dios va quitando y poniendo lo necesario para que entendamos el precio a pagar como discípulos que somos mi pregunta que esta noche ¿cuántos son discípulos de Cristo aquí? pone que todos ¿no? todos por lo tanto tenemos una responsabilidad ahora bien existen dos tipos de discípulos existen dos tipos de discípulos uno es un discípulo transformado y el otro es uno no transformado y el que es transformado usted notará una vida de acción una vida de dinámica culto del amigo vamos a visitar vamos a evangelizar y procuran siempre hacer contacto con la gente un discípulo no transformado uno simplemente que está estático tiene un conocimiento tiene una capacidad de conocimiento pero no transforma no toca a nadie no cambia a nadie su actitud no cambia a nadie no logra convencer a nadie por ello cuando Jesús entró al escenario del mundo se encontró con un discipulado judío guiado por maestro de la ley ese fue el escenario que Cristo encontró se encontró con un escenario y con un discipulado judío guiado por maestro de la ley que tenían conocimiento destrezas aprendidas pero no producían transformación fariseos fariseos los escribas y tantos judíos rabí tenían el conocimiento pero no producían transformación sus seguidores estaban limitados solamente a un conocimiento impartido por ellos pero nada relacionado a la gracia y el plan de Dios por medio de Cristo por lo tanto eran discípulos que no producían transformación porque no todo discipulado produce transformación cuando este principio bíblico está claro entonces el discipulado será uno con efectividad y acción por ello después de la resurrección de Cristo fue claro en su mandato y Cristo fue claro con los primeros discípulos en su llamado como los escogió cual fue la encomienda que les dio porque Cristo quería preparar hombres que recibieran la impartición su enseñanza y se convirtieran en instrumentos que transformaban a la gente que transformara a la gente pero para ello ellos necesitaban ser transformados por la relación que tenían con Cristo ustedes me están siguiendo ¿no? por lo tanto a mí me preocupa aplicándonos para que me entiendan cuando se hace un llamado evangelizar cuando se hace un llamado a invitar amigos para Cristo cuando se hace un llamado para hacer la obra para multiplicarnos para invitar a otros y yo veo como un distanciamiento a esa realidad como que nadie como que a algunos no les preocupa eso a mí me preocupa y más si son líder porque no se puede ser un líder efectivo si no hay una relación obediencia al llamado y al mandato de Cristo porque es un mandato ser discípulos es un mandato del Señor en Mateo capítulo 28 verso 19 leímos estos versos bíblicos y lo leímos pero vamos sobre ellos otra vez por tanto dice por tanto que dice lo primero y y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el verso 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado hay una instrucción y quien quien está dando esta instrucción quien Jesucristo y quien es Jesucristo nuestro Salvador y quien más Jesucristo nuestro líder quien más Jesucristo nuestro maestro y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén por lo tanto hay un llamado Jesús no solo no está pidiendo que enseñemos todo que todo lo que él nos mandó sino que él nos pide que les enseñemos a obedecer todo lo que os mandó que obedecer el mandato del Señor el resultado final del discipulado no es solo conocimiento de todo lo que Cristo ordenó sino la obediencia a su mandato esto nos lleva a accionar sobre eso cuando obedecemos su mandato cuando entendemos este principio poderoso como discípulos de Cristo usted y yo nos debemos preguntar a cuantas vidas yo le prediqué esta semana a cuanta gente yo le hablé de Cristo esta semana a cuantos yo le dije que Cristo les ama a cuantos nos debemos preguntar eso y la respuesta se supone que sea una a la afirmativa por lo menos a uno o dos o tres y se nos está enviando el Señor nos está enviando ir ir lo que nos está diciendo no no pueden estar paralizados estáticos le estoy dando un mandato a que se estén en movimiento tienen que ir ellos no van a llegar donde usted no van a llegar donde mi yo tengo que planificar yo tengo que programarme como creyente como discípulo de Cristo como yo podré hablarle a la próxima vida que yo me encuentre en el camino de que yo le voy a hablar debe ser una preocupación que todos sintamos es un mandato del Señor cuando el Señor nos llame y nos pregunte que le va a decir no mi Señor yo hablé yo brinqué yo hablé lengua yo hice aquello está bonito pero a cuantos le hablaste cuantos discípulos con quien compartiste este evangelio este mensaje y hacer acción acción en el discipulado según iglesia las iglesias necesitamos reenfocarnos en producir discípulos en que todos pasen por por el el proceso de enseñanza de discipulado se le explique cuál es la responsabilidad se le equipe con lo necesario para que haga lo correspondiente estamos enfocados en eso estamos tratando de mejorar apenas estamos comenzando me parece que podríamos nosotros extender y hacer una un establecer un proceso disipulado en nuestra iglesia no solamente con los no convertidos muchas veces hasta con los que llevan mucho tiempo para que nos reenfoquemos no puede haber resistencia hacia realidad por ejemplo yo dije aquí en Marte me parece que fue en Marte que estuvimos aquí un ratito en un culto que a mí me preocupa nuestras iglesias y ahora voy a hablar en general porque ante ese llamado yo he visto un distanciamiento en cuanto a cómo deberíamos responder y muchas veces pues cuando en una comunidad de fe donde usted y yo nos hacemos miembros y tenemos la oportunidad de de entrar en una dinámica de enseñanzas de hombres y mujeres que se preparan para enseñar para educar y ver ante eso una ausencia constante de gente que no les interesa aprender pero quieren predicar quieren evangelizar y quieren hacer muchísimas cosas pero no saben ser discípulos y el buen maestro siempre ha sido un buen discípulo hablando desde términos de enseñanza por ello eso preocupa ¿sabe por qué? porque dentro del discipulado se comparte la visión la misión de la iglesia los valores que la iglesia tiene que la organización tiene los valores que tenemos y nada que ver con la parte dogmática valores en el sentido de entrega de servicio y cómo debemos de tratar la gente cuando vienen a la casa de Dios que cada persona que viene es una oportunidad que tenemos de abrazarlos de acercarnos a ellos en muchas iglesias eso no existe yo he estado en congregaciones donde llega la visita e inmediatamente hay personas que se levantan y abrazan a esa persona que llega y le brinda ese afecto que debe de existir empezando por su liderato pero también he visto lo contrario he visto que llegan gente y los ignoran ni tan siquiera los saludan todo el mundo se va y esa persona el único saludo que recibe es del pastor y cuidado por lo tanto es necesario que la iglesia sea discipulada el hombre y la mujer que se convierte que le entrega su vida a Cristo pase por el proceso de discipulado una formación dirigida a a crecer y ayudar a otros a crecer en nuestra iglesia tenemos personas que vienen con diferentes intenciones estamos hablando de discipulado en acción pero tenganme en calma en las iglesias tenemos personas que vienen por diferentes motivos número uno hay algunos que vienen como visitante pues claro el que viene como visitante viene a escuchar y disfruta de lo que ve y de lo que escucha y luego se va y quizás luego regresa hay otros que vienen simplemente porque son simpatizantes porque conocen a alguien de la iglesia o simpatizan con el ambiente pentecostal o con el culto del señor o con la música del culto pero esos también llegan y se van y quizás vuelven hay otros que vienen como creyentes porque creen en Dios creen en Dios pero no convertidos y se sientan y a veces hasta cantan pero los huesos se van también sin responsabilidad ninguno los primeros doctores que hemos mencionado son gente que llegan sin ningún tipo de responsabilidad simplemente cumplen con un itinerario en su vida luego hay otros que vienen convencidos convencidos de que pues convencidos de la verdad están convencidos de la verdad ellos brincan ellos saltan ellos hablan lengua levantan las manos si tienen que correr corren pero luego de ahí no pasan están muy comprometidos con el mundo muy comprometidos con el sistema que les rodea demasiado comprometidos pero no están comprometidos con el señor luego vienen los que se sientan que han pasado por el proceso de la conversión y se convierten en ovejas y en el proceso de esa conversión se convierten en ovejas y luego estos son los que después se convierten en discípulos y en sus prácticas y en sus ejecutorias demuestran esa pasión en hacer la voluntad y cumplir con el llamado y el mandato del señor nuestras iglesias necesitan más gente así porque hay predicadores que desean tener muchos convencidos hay pastores que desean tener muchos convencidos convencidos de una verdad muchos que brinquen muchos que salten nada malo muchos que griten aunque lo demás el mundo se vaya al infierno aunque el mundo se hunda mientras yo demuestre que estoy convencido con lo que yo hago como me desplazo como predico como canto como enseño después que yo convenza a la gente que yo sé de lo que estoy hablando estoy tranquilo pero Cristo no fue así Cristo no se preocupó solamente por enseñar sino por vivir y ser el ejemplo de un líder máximo que la gente lo seguían no solamente por lo que él hablaba sino por lo que él hacía por ello los discípulos aquellos hombres que se convierten convirtieron en discípulos fueron discípulos transformados y por ellos hoy estamos nosotros aquí ahora mi pregunta sería ¿no debería esta iglesia estar llena? pues claro que sí sin ningún afán a llenar la iglesia pero debería estar llena sí debería estar llena mi hermano mi hermana mis parientes que yo los invito los evangelice gracias a Dios mi hermano está aquí gracias a mi hermana yo la evangelicé y hoy está asistiendo a una iglesia en Florida y canta en el coro me costó tiempo y me costó una vida de integridad para que ella viera en mí lo que yo estaba predicando y hoy por la gloria del Señor le sirve al Señor mi preocupación es que nos hemos enfocado en tantas y tantas cosas que se nos olvida de la importancia de reflejar al mundo que nosotros tenemos relación con aquel que murió y venció en la cruz del Calvario por nuestras acciones oiga y no somos perfectos ¿cuántos son perfectos aquí? no levanta la mano ninguno ni yo cometemos errores sí nos da coraje pues claro que sí pero sobre ello tenemos que reaccionar y entender que tenemos que dar ejemplo que tenemos que proyectar lo que somos proyectar que tenemos relación con Cristo las iglesias no es un centro las iglesias no es un centro de murmuraciones no es que aquí ocurra estoy hablando hoy enseñando para que me entiendan no vaya a decir ahora lo está diciendo por fulano fulano no 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 es parte de la enseñanza las iglesias no es un centro de 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 a ver que falla tiene aquel que falla tiene el otro y me paro de lejos a ver si vino o no vino como yo pienso que debe de venir no 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 se supone que todos vengamos con un fin de adorar al Señor y de proyectar lo que lo que somos en el Señor nuestra relación con Dios se debe de reflejar en el perdón en la amistad en la relación es por ello que cuando hablamos de la persona que ha pasado por el proceso de la conversión este se convierte en oveja y que hace las ovejas como son las ovejas son mansas son guiadas son enseñadas hay muchas cualidades que no vamos a entrar en ella hoy pero son se dejan llevar por unas enseñanzas puras y yo no estoy hablando de enseñanzas que si que si es malo brincar que si es malo correr yo estoy hablando de lo básico estoy hablando de la salvación de la regeneración de la transformación de quienes somos en Cristo tan sencillo porque eso es lo que le interesa a la gente a la gente que no conoce a la gente le interesa y ahí serán verdaderos cristianos cuando ellos dicen verdaderos cristianos es lo que están diciendo que son una cosa aquí y otra allá que han testimonio y usted y yo somos discípulos de Cristo y por ser discípulos de Cristo tenemos que procurar compartir con otros la vida de Cristo reflejada en nosotros Dios lo bendiga en el Evangelio según San Juan capítulo 8 verso 31 fíjense bien tiene que haber cambios en nosotros un disiplado un disipulado en acción es uno que escucha es formado recibe la enseñanza de esa comunidad de fe dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente que mis discípulos pero para ser discípulos de Cristo que hay que hacer obedecer su palabra y luego dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre esta palabra esta palabra tiene que provocar en nosotros cambios y estos cambios nos tienen que llevar a una vida de entrega a una vida de convenio con Cristo a un compromiso y nos convertirá en servidores dispuestos a dejarlo todo ahora mi pregunta a usted y yo ¿estaremos dispuestos a dejarlo todo? ¿estaremos dispuestos a dejarlo todo? ¿cuantos están dispuestos a dejarlo todo? tenga cuidado como conteste porque el problema de mucho es que piensa que dejarlo todo es lo que pensó el joven rico San Lucas capítulo 14 verso 33 dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee ¿qué dice ahí? no puede ser entonces ¿qué se requiere para ser un discípulo? entrega abnegación el tiempo suyo ya no es suyo el tiempo suyo es el tiempo que Dios le da es el tiempo de Dios es el tiempo de organizar todo para hacer la voluntad de Dios buscar primeramente el reino de Dios y su justicia pero eso está estorbándonos para ser un discipulado en acción dejarlo todo en esencia esto es un estilo de vida cuando hablamos de dejarlo todo y es una manera de comportarnos cuando hablamos de dejarlo todo estamos hablando de establecer prioridades en nuestra vida ¿qué es primero para mí? en la semana ¿qué es primero para mí? pues yo soy miembro de una iglesia soy miembro de un cuerpo de Cristo mejor dicho miembro de un cuerpo de Cristo entiendo mi función como discípulo mi gran interés es procurar estar y compartir con mis hermanos porque es parte de mi responsabilidad por lo tanto yo tengo que desde la semana establecer prioridades en mi vida y hay ocasiones en que yo no voy a poder llegar por razones obvias pero procuro de establecer unas prioridades donde yo pueda enmendar de alguna forma mi esfuerzo para integrarme y yo no estoy hablando de salvación y perdición aquí yo estoy hablando de una vida que poco a poco nos va llevando a alejarnos de Dios si no establecemos si no hacemos los ajustes necesarios en nuestra vida para alinearnos con la voluntad del Señor pues si yo no predico si yo no evangelizo si yo no le hablo a alguien de Cristo si no siento sentir de ir a las cárceles a los hospitales a las esquinas compartir el evangelio ¿qué me llamo yo? ¿qué soy yo? ¿seré yo un discípulo? pues eso no es lo que Cristo dijo Cristo nos está hablando de dejarlo todo establecer prioridades en nuestras vidas ¿sabe por qué hay muchos creyentes que languidecen? es precisamente por falta de obediencia a la palabra de Dios y esto lo va distanciando de esa responsabilidad que tenemos prioridades yo aprendí este principio por eso estoy donde estoy no aquí sino en ámbito espiritual y no soy perfecto he cometido errores en la vida pero aprendí un principio darle lo primero al Señor en todo en todo en todo no me arrepiento de haberlo hecho no me arrepiento lo que yo soy no me lo gané yo me lo dio Dios aún el trabajo aún todo lo que todo lo que tengo yo no yo no me esforcé con mis fuerzas sino que Dios me lo dio por una obediencia y un trabajo a realizar al día de hoy yo todavía sigo entendiendo que mientras más tiempo yo lo dé al Señor más bendición Dios va a seguir o sea que la bendición va a seguir fluyendo no es que yo no es que mientras más trabaje más bendición tengo sino que la bendición sigue fluyendo yo creo en eso principio cuando Salomón habla de la agua de la lluvia que cae sobre las montañas de las montañas a ríos de ríos al mal y por la ley de la operación hay un ciclo yo creo que todo lo que se recibe se debe devolver para que el ciclo continúe en la vida del cristiano mientras más yo evangelizo mientras más yo le hablo a alguien de Cristo mientras más yo me integre a la voluntad del Señor la bendición va a continuar fluyendo en mi vida y en mi familia en mis hijos etcétera etcétera pero yo aprendí este principio necesitamos hacer cambios en nuestra vida todos nosotros en esta comunidad de fe hablando aquí todos necesitamos hacer cambios y quizás los que nos escuchan si nos están escuchando todos necesitamos hacer cambios y establecer prioridades en nuestra vida y entender el gran llamado del Señor que hay que dejarlo todo no es que usted deje de trabajar no es que usted deje de sus compromisos en la tierra que haga ajustes y establezca prioridades de ser discípulos en acción de compartir este evangelio con otros ahora veamos hay un texto bíblico que no está ahí pero quiero leerlo en San Lucas capítulo 9 verso 23 el Señor habló y habla todavía al día de hoy diciendo lo siguiente en el verso 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí que dice nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame entonces yo me pregunto a mí mismo a mí mismo a mí mismo si en realidad yo quiero seguir en pos de Cristo en pos de su voluntad y luego tengo que contestarme estaré yo dejándolo todo estaré yo negándome a mí mismo estaré yo tomando mi cruz mi responsabilidad ocupando la responsabilidad delegada por el Señor al morir en la cruz estaré yo haciendo eso o le estaré yo dando al Señor las migajas fuimos llamados para ser discípulos fuimos salvos para ser discípulos pero discípulos en acción que transformamos a otros con la experiencia que hemos tenido en Cristo Jesús y las enseñanzas de su palabra la gente esperan de nosotros y somos llamados para ello usted y yo en marco capítulo 8 verso 35 ya estoy terminando dice lo siguiente porque todo el que quiera salvar su vida la que la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio que le va a pasar entonces usted usted como está como está usted yo usted está procurando salvar su vida aquí en la tierra salvar su responsabilidad aquí en la tierra o está en la disposición por entregarle Señor su vida su tiempo y todo lo que usted es porque que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma y luego dice o que recompensa dará el hombre por su alma esa pregunta nos debe de hacer pensar a nosotros como estoy yo delante del Señor como estoy yo ejerciendo el discipulado aquí se habló lo que es un discípulo aquí se ha hablado muchísimo ya ustedes a estas alturas pues saben lo que es un discípulo es una responsabilidad que todos tenemos una iglesia sin que haya discípulos en acción una iglesia muerta es una iglesia muerta fíjense bien lo que le estoy diciendo yo creo en el aviamiento yo creo en las lenguas aunque otros no crean yo me moriré creyendo en la manifestación del Espíritu Santo y me amparo en la palabra del Señor pero más importante es que dentro de la comunidad de fe yo vivo a una vida de discipulado en acción que debe que vale de que yo me goce aquí y yo disfrute de las bendiciones de Dios cuando no tan siquiera me preocupo por compartirlo con los demás entonces seríamos discípulos no transformados si usted y yo somos discípulos transformados debemos de procurar dedicar tiempo si usted no puede salir usted tiene un teléfono usted puede llamar a alguien usted puede decir mira si estoy aquí quiero orar por ti tiene computadora tiene celular tiene cuenta en Facebook tiene cuenta en Twitter tiene cuenta yo no sé donde más tiene la oportunidad de contactar a alguien en Japón contactar a alguien en Suiza tiene donde sea para hablarle de Cristo para ser un discípulo en acción hace un tiepito estuve contactando a una persona en Pakistán y estuve hablando con esta persona por mucho tiempo al día de hoy todavía está esa esa conversación entregado entregado su vida a Cristo junto a su esposo en su familia y hoy me envía me envía comunicación desde Pakistán en sus cultos y yo me gozo me invita para allá y hasta ahora hasta ahí aguanta el gozo porque es un lugar fuerte de mucha persecución musulmán predomina pero si el Señor me manda allí eres pero lo que quiero decir que no estamos limitados los discípulos tienen que montarse en embarcaciones caminar largas distancias para poder compartir el evangelio con otros y ser discípulos en los tiempos de Jesús ellos no eran los únicos discípulos había muchísimos discípulos que recibieron la encomienda el Señor los envió de dos en dos hubieron otros que no eran quizás identificados como discípulos pero hicieron la función de un discípulo los que llevaron al paralítico que lo lo acomodaron en la en la en la camilla no en la ¿cómo se llama? la camilla no había lugar como accesar a Cristo pero ellos se lo ingeniaron para poder llevarlo sobre un techo y hacerle bajar por el techo estos hombres tuvieron unas cualidades de discípulos porque procuraron que este hombre tuviera acceso a Cristo y un discípulo en acción procura siempre de que alguien tenga acceso a Cristo si usted no siente esa pasión amados hermanos si yo no lo siento le estamos faltando a Dios somos discípulos no transformados perdona que yo le diga eso pero para que se lo diga Cristo se lo digo yo ellos lograron ver el milagro ellos sintieron la satisfacción ellos hicieron todos los preparativos buscaron la camilla buscaron otros otros que formaron parte del grupo quitaron la parte arriba del techo hicieron muchísimas cosas para que este hombre cayera justamente donde estaba Cristo no eran personas estáticas simplemente que les importaba que está ahí ah tú quieres entrar pues que te lleve el diablo que te meta otro que a veces no decimos eso ¿no? que tenemos una responsabilidad hermanos el Señor nos va a pedir cuenta por ello a todos nosotros el Señor nos va a pedir cuenta por todo lo que hacemos en esta tierra y el tiempo que perdimos en esta tierra tiempo preciado por eso yo no paro en casa si yo me muero me muero trabajando para Dios no es que yo me quiera morir ¿sabes? y tener acceso tener tener la experiencia de compartir con gente que no tienen lo que usted y yo tenemos dentro de la selva y dentro de tantos ambientes que yo he podido ver más que nunca en este tiempo me alimentan la fe me hacen entender lo que siempre hemos estado enseñando aquí que a veces nos enfocamos en lo efímero en lo innecesario como discípulos y no nos ocupamos de enfocarnos en lo más necesario que es compartir el evangelio con otros para que yo quiero cambiar a la gente que los cambie a Cristo mi función es de ponerlo en la camilla buscar gente que me ayuden levantarlo quitarle el techo y presentárselo a Cristo y que Cristo haga la sanidad que tiene que hacer pero queremos nosotros primero desmantelar a la persona para luego decirle ves a Cristo ahora y cuando lo presentamos a Cristo lo presentamos maltratado o maltratado por falta de abrazo por falta de amor por falta de cariño estoy hablando en general estoy enseñando tenemos que cambiar hermanos tenemos que cambiar la forma de pensar termino en marco capítulo 8 y ese ejemplo que traje lo traje en San Lucas 5 17 y 26 si lo quieren leer se lo puedo leer rapidito ponme San Lucas 5 16 y 26 voy rapidito pero me siguen ahí San Lucas 5 17 al 26 si San Lucas 5 17 al 26 aconteció 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 un día que le estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando como hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniendo en medio delante de Jesús al ver en la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados oigan bien lo que dice ahí Cristo dijo al ver él la fe del hombre de quien y quien era ellos o sea que Dios ve Dios ve tu fe y es la fe tuya tu acción como discípulo de compartir con otros el evangelio de presentarle a Cristo que Dios recompensa tu esfuerzo Dios recompensa tu fe y hubo el milagro porque hubiera un hombre dispuesto a hacerlo así al ver en la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados y el 21 dice entonces los escriba y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo quien es este que habla blasfemia quien puede perdonar pecados y no solo Dios Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo que caviláis en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomándole el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravilla porque vieron maravilla porque hubieron hombres dispuestos a hacer lo que tenían que hacer para que un necesitado tuviese frente a Cristo nuestras iglesias languidecen de esta realidad de gente dispuesta a moverse en fe e invitar a otros para Cristo e invitarlos a los cultos y ver el milagro que Dios puede hacer en esa persona yo creo amados hermanos que nosotros tenemos que despertar tenemos que volver al principio poderoso estamos llamados a ser discípulos en acción no a la escondida no este cristianos a la secreta estamos llamados a ser discípulos en acción estamos llamados a ser discípulos transformados por el Señor como podemos ser transformados pues relacionándonos más con Cristo mientras más yo me relaciono con Cristo más efectivo yo voy a ser predicando más efectivo yo voy a ser compartiendo con otros la salvación no podemos entrar en un sistema de ceremonia y conformarnos con todo lo que hacemos pues cuantas veces yo ayuno cuantas veces yo oro que para mi yo siempre soy entregado a eso cuantas veces yo hago esto lo otro debemos de procurar ser discípulos de Cristo empeñarnos a relacionarnos más con Cristo para que de esta forma esta relación nos lleve a ser o convertirnos en un discipulado en acción por ello Cristo mismo lo procuró en Marcos capítulo 8 verso 14 dice que hubo una experiencia en la suegra de Pedro hubo una sanidad en esta mujer mire como dice la palabra del Señor en Marcos 8 fue el ejemplo que el Señor nos dio a nosotros habían olvidado de traer el pan no Marcos 8 14 busquenme por ahí donde está lo de la suegra de Pedro ayúdenme por ahí quizás lo noten mal pero la experiencia fue de que esta estaba donde como esta estaba enferma estaba necesitada Cristo aparece en el escenario y obra un milagro en Lucas que 4 gracias dice la palabra del Señor quiero quiero leérselo para que ustedes entiendan que Cristo fue el ejemplo Cristo nos enseñó la importancia de lograr hacer contacto con la gente y como como producto de esa de ese milagro sucedieron cosas no solamente en este caso sino en tantos casos la iglesia necesita ser más activa nosotros necesitamos tener una mente un corazón de discípulos y funcionar de esta forma no podemos ser cristianos a las secretas y simplemente pues mira estamos aquí soy cristiano levanto la mano y bendigo a Dios predico evangelizo y hago un montón de cosas pero no estamos haciendo la labor no sentimos esta pasión por hacer la voluntad del Señor entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón la suegra de Simón tenía un gran una gran fiebre y le rogaron por ella y le rogaron por ella y luego sigue diciendo él inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante que hacía ella le servía si Cristo nos dio la importancia de ser de 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 moverse en acción al moverse en acción ocurrían milagros ocurrían ese contacto con la persona que eventualmente el resultado era que la gente le servían la gente quedaban convencida usted y yo como creyentes como iglesia tenemos que cambiar nuestra forma de pensar entender que hay un mandato a cumplir que al igual que Jesús los discípulos están para servir y no ser servido nosotros estamos llamados para servir y no ser servido no podemos estar en expectativa de que el Señor nos sirva a todos los discípulos de Cristo son un reflejo de Él mismo somos un reflejo de Él mismo no podemos dedicarnos o afanarnos de este sistema que nos rodean no podemos tenemos que despegarnos de este sistema cumplamos los compromisos pero encaminémonos a hacer la voluntad de Dios ustedes los que estamos aquí cada creyente debe ser un discípulo transformado por Cristo con el gran deseo de invitar a otros para la casa del Señor con el gran deseo de visitar a la gente de visitar a aquellos que no llegan es un discípulo transformado por el poder de Dios así que en esta noche amados hermanos seamos o entremos a este discipulado en acción y entendamos que Cristo sentó el ejemplo y estos hombres lo hicieron así en Hebreo capítulo 11 se nos habla de unas figuras emblemáticas unas figuras de hombres y mujeres que fueron discípulos transformados por el Señor que quizás la historia no los reconoció que quizás no hubo mucho mucho anuncio de sus de sus de sus labor pero el escritor a los hebreos se interesó en ellos y comenzó a detallar las funciones o la experiencia de cada uno de ellos cuando hablaba de uno que fueron echados a los a los leones y otros que fueron puestos en fuego y otros que pasaron momentos de persecución y otros que otras mujeres que recibieron a sus muertos en resurrección todo ese listado que el escritor a los hebreos narra nos indica al final y estos aunque no alcanzaron lo prometido vivieron esperanzados fueron discípulos apasionados entregados en acción para enfrentarse a los leones enfrentarse a los nerones enfrentarse a los claudios de la vida y todos estos hombres que se enfrentaron para perseguir la iglesia estos fueron discípulos mi pregunta en esta noche mi pregunta en esta noche seremos nosotros discípulos transformados o no transformados debemos de procurar ser discípulos transformados movidos en acción para compartir con otros las buenas nubes de salvación Dios me lo bendiga